Música Hola, mirando televisión, estaba super aburrida Eran más de las diez, nadie en casa, es raro pero estaba sola Y casi nunca lo estoy, pero esa noche era distinta Nada, llega una señora, se encuentra con una y dice, oye Carmina, dice que tu marido se está tirando a todo el pueblo Y dice la otra, ay Dios mío, que vergüenza, con lo mal que fue Una sustituta para Ima del Moral, pero de repente tuve un golpe de suerte Pío, 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 pío Oye, perdón, ¿se te ha caído esto? Y fue ahí cuando vi a Barbie Patines Oye, esto es una cebollita, ¿verdad? Oye, ¿dónde lo has comprado? ¿Te ha costado mucho? ¿Y tú que te comes lo blanco o lo verde? Así que si esa chica era capaz de hacer más de 50 preguntas sobre una cebolleta, estaba claro Esa era mi chica Muy bien, y ahora a la izquierda Hace la redondela Bien, y luego a la derecha A la derecha todo, eso Y ahora a la derecha, a la derecha ¡Alto! Ahí, ahí Venga, pues bajo en diez minutitos, ¿eh? No hay aparcamiento No sé, déjalo donde puedas Conozco un parking cerca ¿Dónde? A la derecha, a la derecha ¡A la derecha, a la derecha! ¡Eso! ¡A la derecha, a la derecha! Que soy como un niño Quiero recorrer y saber que estás de mi parte Quiero seducir con cada beso que te regalé Te voy a repetir que después de ti no habrá nadie Quiero ver en mí que tenerte es lo más importante Y que el mundo se confunda, esto es la vida para mí Solo quiero entrar más dentro a la de ti Sé que eres el gigante que amo La persona que me ha dado al centro de mi ser Y me ha reinventado de cosas que no había probado Momentos que han cambiado mi cerebro y mi diote Que ahora me dejan ver la vida crecer Quiero ser gigante que eres el número 10 Mi vida por cien, la fuerza al centro de mi ser Quiero recorrer, comerte y saber que eres mi gigante, ese dulce placer La vida en mi piel, llegas a valer Sé que eres el número 10 Sé que eres el gigante que amo Déjame, 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 que soy como un niño Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo